Generalmente no voy a domicilio, es menos de los esclavos, no me gusta. No, no vas al domicilio de un esclavo. No, voy a hoteles. Perfecto, yo entonces vamos a ir a un hotel o vamos a ir a un domicilio. Me dice mi departamento. Perfecto. Estoy en el décimo, te imaginas, ¿no? Si te haces el vivo te tiro. No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera, yo soy tu esclavo y te tengo que obedecer. Obvio. Ahora contame, con respecto a otras técnicas que quiero probar. Por ahí, no sé, hay una técnica que es de cosquillas. Si te digas a tu pareja que pruebe con la vela, te va a gustar la vela, ¿eh? Mi pareja es muy convencional. Mi pareja es muy convencional. Muy aburrido, entonces. No sé, porque una vez intenté con la vela y ya de ahí estábamos a un paso del candelabro. Dije, no, 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 no. No, entonces es muy aburrido, tenés una pareja muy aburrida. No, no es que es aburrida, se copa demasiado rápido con otras cosas. Al principio es así muy conservadora y después cuando le, nada, le encuentra el gusto empieza y deriva en otra cosa. Ah, claro, buscando lo que no puede encontrar. Y de alguna manera sí. Quizás de alguna manera sí. Sí, pero bueno, por eso decidí esclavizarme. Y bueno, mejor, capaz que esto puede servir mejor para esclavo que para hacer esas cosas. Sí. Bueno, ¿esto cuántas horas podemos hacer? Y las horas que vos quieras, mi amor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo que vos quieras. A mí me gustaría tres horas, por ejemplo. Y bueno, te hago limpiar todo mi apartamento. Eso, eso, eso en algún momento te quería preguntar. Por ejemplo, yo puedo ponerme así algún traje. Tengo el de mucamita. Yo te limpio todo, ¿eh? Te lavo las tazas, te saco lustre al piso. No, tengo alfombra. Pinto también. Pasas respiradoras. Hago un cielo raso, pulo pisos. No, mi amor, eso no son los esclavos. Los esclavos limpian. Los esclavos limpian. Yo te mataría a limpiar el baño. Limpio baño, me sale muy bien. Te saco el sarro del inodoro. Todo. Te saco la pasta dental de la pileta. No, 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 no tienes sarro de inodoro, por empezar. Te daría a limpiar el baño. Ese día me ahorro la mucamita. La señora se viene de limpieza. Pero ningún problema. Es más, te limpio la cortina del baño, te saco el sarro, te limpio la bañadera. No sabes, te queda pipí cucú. Ay, qué lindo esclavo, entonces. Sí, sí, no sabes. No sabes, te cocino aparte, si querés. Sí, tengo un esclavo como vos. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Y querés tener otro? Me encantaría. Bueno, tenés dos esclavos ahí. Sí, tengo muchos esclavos del ambiente también. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué bueno. La gente del ambiente, ¿de qué ambiente? te pregunto, ¿no? Ambiente artístico. Ambiente artístico, no es un ambiente que me interesa. ¿Ah, no? No. ¿Jugadores? ¿Jugadores de fútbol? Sí, sí, eso, sí. Ah. Sí, ¿qué más también? ¿Te mueves así con empresarios, te mueves con...? Con todo tipo. Con todo tipo, bueno. Me encantaría, me encantaría, inclusive me encantaría que me malinterpretes y hacer otras cosas, inclusive si tenés problemas en el auto yo también te puedo arreglar, sé un poco de mecánica ligera, te corto el pasto si necesitas también, te puso botones... No, es medio difícil que me cortes el pasto en un departamento, ¿no? No, cortar el pasto en cuanto a que te puedo depilar, te digo eso. No, tengo mi depiladora, por favor. No, qué pena. Sí, 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 eso no. Bueno, si tenés alguna cañería para destapar también, no hay ningún problema. No, la cañería mía está muy bien destapada. ¿Eh? Muy bien destapada. Pero no me preguntaste cuánto te voy a cobrar. No te pregunté cuánto me vas a cobrar porque por la plata no hay problema. Yo, 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 yo. ¿Cuánto me vas a cobrar, está bien? Sí. ¿Cuánto me vas a cobrar? 200 la hora. 200 pesos la hora. Sí, para que me limpies, para que te insultes, para que te humilles, para que te busques lo que te... Te busques o si tenés. Eh, me parece muy bien. Vamos a hacer entre 3 o 4 horas. Sí. Sí, porque me gusta que me deje bien limpio el departamento, obvio. No, 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 desde ya. Si hablamos de claveza, es claveza. Y me gustaría decirte de Mucamita, porque yo tengo el distra de Mucamita. No sabés cómo me quedo. Tengo con la bucanera blanca, los zapatitos blancos. No sabés cómo me quedo. El delantal blanco, el body negro. Sí, sí, no sabés. Con los guantes blancos. Te hago un acento caribeño, si querés, el acento que vos quieras. Sí, yo bailo salsa, sabés cómo te muevo la cadera y vos a medida te vas limpiando. Y, ah, full, me prendo con el plumero también. Sí, te hago un meñadito arriba tuyo. Ay, qué lindo. Mientras la vela está prendida. Inclusive lo que puedo hacer en algún momento es tener el plumero en mi recto y jugar a que soy una gallina, y en un momento vos me decís, mirá, encontré una tela araña ahí arriba, y ahí es cuando yo saco y me encargo de la limpieza del techo. Ah, ¿y vos tenés tela araña vos ahí abajo? Y hace mucho que vengo juntando pelusas, sí. Y sí, y yo tendría que pasarte también un poquito el plumero ahí abajo. Y lo que puedas hacer, ¿eh? Lo que puedas hacer, vos sé que también hacés laburos de cañería, de estapación, y bueno, lo que puedas ayudarme es importante. Aparte estoy un tanto constipado y no, no vendría nada mal. Ah, no, nunca hice eso. ¿Ves? Te lo haría, te pongo una sopapa si querés. Una sopapa o algún tipo de enema también, puede ser, no hay ningún problema. Claro, enema, generalmente le gustan enema o le gustan sopapa. ¿Cómo andás para la lluvia dorada? Y la lluvia dorada... Ve acá una técnica de lluvia dorada, viste que es como la ducha, que en la ducha en un momento tenés así esa cosa que te cae el chorro más, con más presión, o preferís por ahí una ducha más abierta, más suave. No, yo te lo haría encantado, la lluvia dorada. ¿Sí? Sí, me encantaría, pero tomar tres litros de agua y hacerte una lluvia dorada, pero por todo tu cuerpo, empezando por abajo y terminando por arriba. Bien, bien, y por ahí, ¿es agua lo que tomas? Hasta que, hasta haría que te bañes, mirá, con eso te digo todo. Sí, me encantaría bañarme después de la sesión, ¿eso es posible? No, con mi lluvia. ¿Con tu lluvia? Y después te bañás, obvio. Está bien, podría, si puede ser algo, porque generalmente me queda un gusto más salado la piel. Si aparte de agua... No, el mío es dulce. ¿Ah, sí? Sí. Como vos. Obvio, mi amor. Como vos, preciosa. Obvio, mi amor. Como vos, hermosa. Como vos, mi ama. Como vos, mi esclavito. Mi dama y señora. Mi esclavito lindo. Yo quiero ser tu esclavito, que vayas por la calle y me pegues un chirlo, y que vayas cruzando por cabildo, así como un perrito. Y me gustaría llevarte con una cadenita y de un esnudo. Sí, sí. ¿Viste? Y chicas, miren, miren, miren mi esclavo. Busquen el pene de mi esclavito. Sí, yo, yo, yo. Viste, y las chicas ahí mirándote por Avenida Corriente y buscando tu pene. Sí, por favor, y todas ahí con una lupa en la mano. Con una lupa y gritando. Podríamos hacer una suerte de mapa en mi cuerpo, a ver a quién lo encuentra. Por supuesto, yo con las uñas, ¿sabes lo que te puedo llegar a hacer, mi amor? Me encantaría algunas marcas. Me encantaría algunas marcas, sí. Sí, sí. La cita del zorro, sí que deseo. Me gustaría que me puedas tatuar otra cosa, no sé, un Bugs Bunny, ¿puede ser? También, con las uñas mías, sí. Eso me encantaría. ¿Un Titi Fernández me podrías tatuar por ahí? ¿Eh? ¿Algún tipo de tatuaje, alguna cara? Sí, te pondría algo también en tu pene para que recuerdes a Noelia y a Cielo y a Andrea. Mmm, yo soy de una sola, ¿eh? Bueno, yo soy tres en una, mi amor. Ah, ¿y con quién hablo ahora? ¿Con Noe? ¿Con Noe? Cha, 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 cha. Este, Rubia, 110 de Lolas. Mmm. ¿Sabes lo que podés hacer a medias de mi Lola, no? Sí, me encantaría, me encantaría. Bueno, ahí me encantaría eso, me encantaría inclusive que puedas pensar otras cosas, que te tomes total libertad, que me puedas atar, que me puedas dejar algún fin de semana en un lugar. Yo te te ato, te humillo. Sí. Y si me gustas, también te doy. Y todo tipo de tortura. Te doy masa. Sí, todo tipo de tortura que pase desde flagelación hasta ver programas de Mauro Viale, ¿eh? Cualquier cosa... Oh, no, Mauro no, Mauro no me gusta. No, pero estamos hablando de tortura, yo digo que que sea... Por eso, Mauro... Ah, sí, tenías razón, Mauro es una tortura. Desde cadenazos hasta escuchar un disco de Shakira, te hablo de un sometimiento... Bueno, Shakira no, no te metas con Shakira porque es mi ídola. Bueno, podés poner música de Shakira y en esos momentos ahí me estarías torturando y ahí me encantaría porque yo te pediría más inclusive. Sí, 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 me pongo pantalón de cuero y sé cómo te doy, te doy para que tengas y para que guardes. Me encanta porque sos una chica con tanta clase y tanto estilo. Me encanta, me encanta también. Me encanta que seas así un esclavo para así... Sí, sí, sí. Sí, viste. Llamá en mi otro teléfono al 381-444. Ok, ok. ¿Hacés puño también? Puño, ¿dónde? ¿En el estómago? Podemos empezar con un puño en el estómago, un golpe seco y después hacer fistfucking, que es... Sí, ya lo sé. Digamos, usando tu puño en mis zonas erógenas. Mmm, no veo de mal gusto, pero si querés... ¿Por qué? Y puedo buscar algo y metértelo, menos mi mano. No, bueno, quizá no tu mano, pero por ahí podemos empezar con alguna birómetro, terminar con una maceta, ¿está todo bien? Sí, un desodorante, una botella de champán que tengo en la heladera, ¿por qué no? Sí, ver, 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 y que en un momento cuando yo ya te diga basta y vos digas no, mi anexclavo me dice basta. Hay que tener cuidado porque por ahí el champán se abre dentro, viste, de todo ahí y sale, viste, te imaginas, sería... Pero no está mal un lavaje de estómago cada tanto, no está nada mal. Sí, con champán chandón, te imaginas, ¿no? Dicen que es muy, muy bueno, que estimula, que sienta bien, que evita la ceborrea, que inclusive cura la caspa. Mucha gente lo ha recomendado, lo que pasa es que nadie se anima a usarlo, pero es así. ¿Y con esas vocesitas sos esclavo? Soy muy esclavo, sí, yo quiero ser esclavo. ¿Qué suena a usted? Es una voceita tan dulce, tan linda y sos esclavo. Pero... ¿Qué más te tiras para el otro bando? ¿Para los que dominan? No. ¿Para cuál bando? Para el bando de hombre. Y cada uno tiene que buscar su lugar en la vida. Cada uno tiene que buscar qué es, quién es en este mundo. Cada uno tiene que ir por su propio destino, cada uno tiene que buscar su norte. Cada persona en esta tierra tiene que tratar de descubrir cuál es su karma, su misión, su aspecto místico en esta faz. Y quizás yo deba descubrirlo y quizás vos seas, Noelia, la persona para iluminarme. Pero vos tenés que formar ya un sindicato de esclavos, mi amor, con esa laia que tenés. Sí, quizás sí, quizás sea mi misión. Sí, sí, la verdad que sí. Y ser un puntaquinte del amor. Claro, tenés que ser el presidente de los esclavos. Totalmente. Y llevar a las amas que valen la pena y traerlos... Una esclaviza. ¿Eh? Sí, absolutamente. Voy a formar mi sindicato y voy a ser un Lorenzo Miguel de la esclavitud. Yo pienso que vas a andar muy bien, ¿eh? Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, sí, me sirvió mucho esta charla. Y me gusta de la vela. ¿Eh? Me gustaría buscar también ahí, ¿viste? Por ahí me llevo una... Yo voy a conseguir una buena vela, tengo un amigo que hace yachting, hace náutica y creo que algo se le va a ocurrir, así que... No, cambies de tema, esperá. Por ahí me llevo una sorpresa y no es un chisito. Me encantaría que te lleves una sorpresa y me encantaría que vos también me sorprendas. Yo, de mi parte te voy a sorprender, pero ¿sabes cómo? Encontrar partes tuyas que nunca imaginé. Por supuesto que vas a encontrar. Preciosa. Vas a encontrar, vas a tocar, vas a acariciar. Yo te voy a mandar un beso grande, te voy a volver a llamar. Bueno, cuando quieras. Quiero decirte que dignificás a la profesión. Cuando quieras, amor. Quiero decirte que mujeres como vos hacen que este planeta sea cada día mejor. Quiero decirte que señoritas como vos hacen que este mundo tenga una esperanza. Damas como vos hacen que la gente se olvide del ajedrez. Bueno, gracias. Te mando un beso. Yo también te mando un beso. Mi esclavito lindo. Chau, preciosa. Chau, divino. Chau, linda. Chau. En un momento pensé que era el famoso clásico que ganaba. Yo no sé si no estaba escuchando que te digo. Cuando dijo Javito es como que... Yo en un momento no supe, no supe, no supe. En un momento me pareció que sí, me pareció que no. Pero porque es muy raro. Para mí deberías ganar esta contienda por haber logrado lo que siempre hablamos de enganchar a alguien que esté escuchando la radio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué después dice la gente. Nos queda un llamado más, nos queda un llamado más para terminar esta edición de Mística Copera.